¿Qué es el Corán y por qué deberías leerlo? El Corán tiene asombrosas características de las que hablaremos en este vídeo. Es un libro de éxito. ¿Cuál es la prueba? Bueno, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue quien lo recibió y lo siguió primero. Se convirtió en la persona más exitosa de la historia, según la onceava edición de la enciclopedia británica. También se convirtió en la persona más influyente, según Michael Hart, autor del libro Los Cien. No hay ninguna otra persona a la que se le haya revelado un libro, lo siguiera y se haya convertido en la persona más exitosa en toda la historia. Los primeros a los que se les transmitió este libro fueron personas del desierto de Arabia, que no tenían escuela, ni universidad, nada. Pero cuando lo siguieron, sobresalieron en todos los campos de la vida, espiritual, material, educativo, económico y político. Destacaron en estas características casi mil años. También eran los más felices. Estaban en paz con su corazón y mente. Esto ayudó a desarrollar atributos de éxito. Es un libro único, el más leído, estudiado y memorizado en todo el mundo y en toda la historia. Es un libro auténtico e incorrupto. El profeta Muhammad nunca pudo haberlo escrito de su puño y letra, debido a la extensa profundidad de las diferentes ciencias incluidas en este libro. Y por la misma razón, nadie podrá producir un libro como este. Es el único libro dictado por Dios mismo. Ningún otro libro puede asegurar ser así. Está dirigido a toda la humanidad, sin ningún tipo de prejuicio, ya sea por el color, la etnia, la religión o el idioma. Invita a la gente a pensar, razonar y a no creer ciegamente en las cosas. Este es el libro definitivo para obtener paz, espiritualidad y tranquilidad en esta vida. Es un libro completo y perfecto que abarca diferentes aspectos de la creación. Narra ejemplos asombrosos de los mejores seres humanos que caminaron sobre la Tierra. Da respuestas claras y convincentes a preguntas fundamentales. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de la muerte? Y mucho más. Contiene una serie de milagros científicos, estadísticos, históricos, etc. Y sus predicciones se hicieron realidad. Y por lo tanto, sus predicciones sobre nuestro futuro después de la muerte también se harán realidad. No puedes ignorar este libro. El libro enseña la mejor manera de adorar y suplicar a Dios. Y es el mejor libro para saber acerca de Dios. Y es el mejor libro para protegerse contra la debilidad y el mal. Y por último, y el hecho más impactante, es que fue revelado a un profeta que no sabía leer ni escribir. Es imposible que una persona así escriba un libro tan perfecto. Un libro así solo puede venir de Dios. Lee el Corán. Es para ti. Busca tu propia paz, felicidad y éxito en este mundo y en el más allá. En esta nueva serie de tan solo tres minutos cada vídeo, abordaremos cada una de las características anteriormente mencionadas y muchos más detalles. No te la pierdas. ¿Qué es el Corán y por qué deberías leerlo? Porque es un libro de éxito. El Corán fue revelado al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, por Dios mismo. Él lo siguió y se convirtió en la persona más exitosa del mundo. Todo aquel musulmán sabe que el profeta Muhammad fue el más exitoso entre la humanidad. A continuación te mostraremos algunas de las citas de personajes célebres, no musulmanes, sobre el profeta. La enciclopedia británica, en su onceava tradición, dice que Muhammad es el más exitoso de todos los profetas y personalidades religiosas, incluyendo a Jesús y Moisés. Michael Hart escribió en su libro Los 100 un ranking de las personas más influyentes de la historia. En él, Muhammad ocupa la primera posición. Dijo, fue el único hombre en la historia que tuvo un éxito absoluto en ambos campos, religioso y secular. De la Martín, el renombrado historiador, dijo, si grandeza de propósito, con recursos muy limitados y resultados asombrosos, son los criterios del genio humano, ¿quién podría atreverse a comparar a cualquier gran hombre de la historia moderna con Muhammad? Él describe al profeta Muhammad de la siguiente manera, filósofo, orador, apóstol, legislador, luchador, conquistador de ideas, restaurador de dogmas racionales, un culto sin imágenes, el fundador de 20 imperios terrenales y de un imperio espiritual, ese es Muhammad. El profesor Masserman, uno de los expresidentes de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, dijo, Los líderes deben cumplir tres funciones, proporcionar un conjunto de creencias, proporcionar una organización social en la que la gente se sienta relativamente segura y proveer el bienestar de los guiados. Quizás el líder más grande de todos los tiempos fue Muhammad, quien combina las tres funciones. En menor grado, Moisés hizo lo mismo. ¿Y cuál era el manual del profeta? El Corán. Tengamos en cuenta que no encontraremos a ninguna otra persona en la historia que haya presentado un libro y se convirtiera siguiéndolo en el más exitoso de la historia. Esta es una prueba clara de que el Corán es la palabra de Dios y que Muhammad es su mensajero. ¿No querrías un libro que te muestre cómo conseguir el éxito eterno? El Corán es un libro que es accesible, que puedes probar y obtener resultados de inmediato. Lee el Corán. Es para ti. Por supuesto que este libro no lo crearon los musulmanes. Ellos no inventaron el Corán, ni se inventaron a un profeta. El Corán proviene de Dios, para toda la humanidad. Te dirán que los musulmanes están atrasados. Te dirán, si los musulmanes tienen el Corán, ¿por qué no actúan bien? Bueno, es porque algunos no lo siguen correctamente. Así que no juzgues el Islam por cómo actúan algunos musulmanes, al igual que no juzgarías un libro de ciencia, por ejemplo, por aquel que no lo usa o hace un mal uso de él. En el próximo vídeo hablaremos de musulmanes que se convirtieron en grandes líderes siguiendo este asombroso libro, el Corán. ¿Qué es el Corán y por qué deberías leerlo? Porque sus seguidores se convirtieron en grandes líderes, los compañeros del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Ellos creyeron en el Corán, siguieron al profeta Muhammad en su vida y continuaron siguiéndolo después de su muerte. Como resultado, se convirtieron en los líderes de la humanidad en varios sentidos, espiritual, moral, intelectual, social, cultural, económico y político. En 50 años, las dos superpotencias de aquellos tiempos, el Imperio Romano y el Imperio Persa, fueron derrotados por sus seguidores. Los musulmanes liberaron a la humanidad de la opresión de los gobernantes y se les concedió la libertad. No ha habido libro que transforme una sociedad en tan poco tiempo y que, a su vez, llevara a su sociedad a lo más alto del bienestar. Los musulmanes, en su conjunto, siguieron siendo los líderes durante los siguientes mil años, hasta casi el año 1700 después de Cristo. Su declive comenzó porque comenzaron a no practicar el Corán correctamente. Hay que tener en cuenta que antes de la llegada del profeta, no eran grandes líderes del bienestar, no tenían educación y eran desconocidos e insignificantes para el resto del mundo. ¿Qué hizo el profeta con sus seguidores? El Corán describe su misión. Es él quien eligió de entre los que no sabían leer ni escribir un mensajero para que les recite sus preceptos, los purifique y les enseñe el libro y la sabiduría. Antes de ello, se encontraban en un extravío evidente. El profeta Muhammad llevó a cabo esta misión durante 23 años de su vida como profeta. Les recitaba el Corán cada vez que llegaba una nueva revelación. Muchas revelaciones se dieron en el contexto de su vida cotidiana. Sus compañeros escuchaban el Corán todos los días, varias veces e incluso en las oraciones diarias lo escuchaban directamente del profeta. Lo vieron practicar las enseñanzas del Corán en su vida, conocían muy bien el idioma árabe y descubrieron que el Corán era milagroso y los inspiraba a cambiar para mejor. Lo aprendieron, reflexionaron sobre sus versos, memorizaron partes de él e incluso muchos de ellos memorizaron el Corán por completo. El resultado fue asombroso. La fe en el libro y en el mensajero se hizo muy fuerte. Cambiaron sus vidas y se convirtieron en los mejores de las personas. Tenían todas las cualidades individuales y colectivas requeridas para una transformación exitosa de la sociedad. En el siguiente vídeo veremos cómo el Corán puede ayudar a una persona a desarrollar atributos de éxito. ¿Qué es el Corán y por qué deberías leerlo? Porque te ayuda a desarrollar atributos de éxito. Se han realizado muchas investigaciones sobre los atributos que hacen que una persona sea exitosa. Por ejemplo, una investigación en la Universidad de Harvard mencionó los siguientes atributos. Actitud positiva, gratitud, perseverancia, disciplina, etc. Hablemos sobre la actitud positiva, el atributo más importante del éxito, y comprobemos cómo el Corán nos ayuda a desarrollar esta actitud. Primero, mencionemos lo que dice el Corán sobre este mundo. Dios creó este mundo como una prueba y quiere darnos más si superamos esta fase. Él nos ha proporcionado muchas cosas para probarnos, por ejemplo, nuestro físico, nariz, cara, la familia, el país y su situación, etc. Nosotros, como siervos de Allah, debemos suplicar, oh Allah, ayúdanos a cumplir con nuestros deberes sin ninguna queja contra ti, resolver nuestros problemas y corregir nuestras conductas para lograr el éxito en este mundo y en el más allá. Ahora veamos la solución práctica dada por el Corán. El Corán nos enseña que debemos realizar la oración cinco veces al día. En estas oraciones realizamos tasbih, que consiste en alabar a Allah mencionando las palabras subhanarabbi, que significa mi señor está libre de defectos. Podríamos repetir esto hasta casi doscientas veces al día. Cuando nos inclinamos o ponemos nuestro rostro en la tierra, decimos rabbi, mirab, con amor y afecto, como si dijéramos, oh Allah, nos sometemos a ti por completo y no tenemos ninguna queja de tus pruebas de esta vida. Este tasbih es la forma más poderosa y efectiva de desarrollar una gran actitud positiva. Cualquier experto en éxito de hoy en día no podrá ayudarnos a alcanzar ni siquiera una fracción de este éxito. Bien, hablemos de la gratitud, otro atributo de alguien exitoso. Justo al principio el Corán dice Alhamdulillahi, es decir, todas las alabanzas y gracias pertenecen a Allah. Hay varios versículos que nos enseñan a ser agradecidos con Allah. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, quien nos mostró cómo practicar el Corán, nos ha enseñado numerosas y diferentes acciones para mostrar nuestro agradecimiento a Allah durante y entre esas cinco oraciones. Y lo podemos hacer en cualquier ocasión, como al comer, beber, vestirnos y qué hacer antes de dormir y al levantarse, etc. Casi cien veces al día decimos Alhamdulillah. No hay mejor método que este para desarrollar la gratitud. Mencionemos solo dos ejemplos. Hay muchos más atributos que el Corán desarrolla en ti. Si sigues, este libro te guiará hacia lo mejor de este mundo y del más allá. El Corán te da ejemplos de profetas, como Yusuf, José, que tenía una gran fe en Dios y sobrevivió a grandes pruebas en su vida. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, vivió en una auténtica vida de pobreza y persecución. Sin embargo, fue la primera persona que practicó el Corán. Siempre estaba teniendo una enorme actitud positiva y era agradecido. Y como resultado de ello, se convirtió en la persona más exitosa de la historia, tal y como vimos en un vídeo anterior. En el siguiente vídeo, veremos cómo el Corán dice claramente y con autoridad que este libro proviene de Dios. Ningún otro libro tiene una claridad semejante. El Corán es el libro más caligrafiado de la historia. El Taj Mahal, por ejemplo, está lleno de caligrafía coránica. Sorprendentemente, existe más gente no árabe que árabe que ha memorizado este libro. ¿Qué es el Corán y por qué deberías leerlo? Porque es un libro único. El Corán es el libro más leído que existe, según la enciclopedia británica de la onceava edición. Cada día cientos de millones de personas lo recitan. De hecho, hay un milagro en su propio nombre. El significado de la palabra Corán es lo que se recita a menudo. El nombre del profeta sobre el que se reveló este libro es Muhammad. El significado de la palabra Muhammad es el que es más elogiado. Y la realidad es que nadie en la historia de la humanidad ha recibido tantos grandes elogios y amor por sus seguidores que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. El Corán también es el libro más escuchado porque se recita en oración en congregación todos los días en las mezquitas. Además, cada ramadán, el mes del ayuno, es recitado todo o casi todo el libro por los musulmanes en las oraciones nocturnas. Es el libro más memorizado que existe. Solo hoy en día hay casi alrededor de 20 millones de personas que han memorizado todo el libro. Además, todo musulmán memoriza como mínimo algunos capítulos del Corán. Sorprendentemente, hay más no árabes que árabes que memorizan este libro. Y aún más sorprendente es que muchos niños consiguen memorizar el Corán a una edad muy temprana. De hecho, Dios dice en su libro, He hecho el Corán fácil de comprender y memorizar. Es el libro más ampliamente explicado. Existen miles de comentarios del Corán disponibles en diferentes idiomas. Dado que la ley islámica se basa en el Corán y en la Sunna, el Corán se menciona ampliamente en diferentes legislaciones. Para 1.800 millones de musulmanes por todo el mundo. Es y ha sido el libro más estudiado a lo largo de toda la historia. Aquel musulmán que lo lee es espiritual, intelectual, social, financiero y es guiado por todos los demás aspectos de la vida. Es el libro más caligrafiado. Puedes presenciarlo en casi todas las mezquitas, edificios y palacios históricos construidos por los musulmanes. El Taj Mahal, por ejemplo, está lleno de caligrafía coránica. El Corán es el libro en el que más se cree. Aunque los cristianos sean más numerosos, tienen diferentes versiones de la Biblia y no todos los cristianos creen en ella. El Corán es el libro más utilizado para expulsar enfermedades espirituales y materiales. Es el libro más practicado, tanto a nivel individual como social. El profeta que lo recibió y lo practicó se convirtió en el más exitoso de todas las personalidades religiosas y seculares. Las sociedades que verdaderamente lo practican a día de hoy son las sociedades más seguras y pacíficas. Es un libro único que se recita en su idioma original, aunque el 82% de los musulmanes no son árabes y es un libro que se conserva a lo largo de los últimos 1.400 años sin cambio alguno, ni siquiera en una sola letra o pronunciación de la misma. Este libro es el bestseller de la historia de la humanidad. Así que lee el Corán, es para ti. En el siguiente vídeo veremos cómo el Corán es un libro auténtico e incorrupto.